A ver, sube la... la guitarra operada. A ver, sube la... A ver, sube la... A ver, sube la... A ver... A ver, sube la... 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 A ver... Lo ha intentado ya, la cuenta habrá No volveremos nunca más a tener miedo No volveremos nunca más Amaneceres de gaupassas, locos por el rock and roll Y abrazaremos con fuerza nuestro destino Trazando nuevos caminos, viviendo los recorridos Y triunfaremos sobre el sistema de hombres grises Llevando un mundo nuevo dentro del corazón Ha empezado ya la cuenta atrás Seremos arquitectos construyendo sueños Ha empezado ya la cuenta atrás No volveremos nunca más a tener miedo Ha empezado ya la cuenta atrás Seremos arquitectos construyendo sueños No volveremos nunca más a tener miedo Ha empezado ya la cuenta atrás No volveremos nunca más a tener miedo No volveremos nunca más a tener miedo Quisieron enterrarnos No volveremos nunca más a tener miedo 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 Rabia y soledad, despierta tu conciencia, que ardan sus banderas, la sangre del poeta dijo la verdad, la única patria digna, vive en cuneras, inversos entre brechas, rabia y soledad. Despierta tu conciencia, que ardan sus banderas, la sangre del poeta dijo la verdad, quisieron enterrarnos pero éramos semillas que atrapaban en el campo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.